A ver si se desperdica la gente por atrás, pero no. Sí, eso es ahí. Bueno, esta asamblea va, por mi parte, por lo menos en este inicio, la voy a hacer de pie, simplemente para verlos a todos y vigilar que nadie se duerma porque se van a tratar temas importantes. Por ejemplo, el cambio de junta directiva, que eso toca en el punto número 4. Hasta entonces va a ser un misterio que es lo que va a pasar, nadie lo sabe, por lo tanto, vamos a ir haciendo una asamblea que se queda convocada a partir de este momento, contando con 11 votos varios asistentes, ¿es así? ¿0? ¿11? Ahora hay uno más. ¿Ha subido algo? Yo tengo tres votos delegados aquí, que son de Sergar Sisten, de Nacex y de... ¿121? No. No, perdón. No, no, de... ya lo diría, de Rucanfain. Rucanfain. Estos son tres votos delegados. 12 aquí en sala. 12 en sala más... ¿Me has contado a mí también? Sí. Vale. Es que a veces contando votos a mí no me cuenta. No estoy aquí. Pues 12 más tres representados son 15 votos válidos para cualquier acuerdo que tome esta asamblea. Entonces, para entrar ya directamente al primer punto, procurar ser breve, rápido y conciso, porque creo que lo que hay que hacer es proceder a ver los resultados que ha habido durante este año y a cómo se van a desarrollar las cosas a partir de ese momento. Por lo tanto, vamos a ir punto por punto, pero con una cierta tranquilidad. Si me queréis interrumpir, lo hacéis con toda tranquilidad. No estoy de acuerdo con algo de lo que diga o donde queráis hacer cualquier pregunta. Lo que me corresponde hacer para empezar es que el presidente, en este caso yo, presente el informe de gestión del último año. Bueno, y el informe de gestión del último año se basa, ahora, no, me ayudaré a ver, ahora. Punta aquí igual, para que él se lo lea el lector. Sí. El informe de gestión, para aquellos que no lo podéis leer bien, se basa, como todos los años hago en la presentación, el punto de partida es el de los proyectos y las líneas generales marcadas por la misma asamblea en el año anterior. Y en el año anterior, los puntos más destacados que se marcaron fue, en primer lugar, había que adaptar y adoptar el nuevo Código de Antioquia Europeo de la Franquicia, que tenía unos ciertos cambios presentes. Se presentó, que luego entrará en detalle, es un proyecto para evaluar la conflictividad en la franquicia. Se acordó, en esa asamblea, que se hiciese un estudio sobre la conflictividad en la franquicia. Estudio que se presentó a final del mismo año y de que luego hablaremos. Se pidió que se intensificase la presencia de la asociación ante la administración en los entes internacionales. Plantear también la integración de los franquiciados en la asociación y la aprobación de la internacionalización de las marcas españolas de franquicia. Estos son los puntos. Esto se ha puesto de esta manera porque sabéis que la presencia de marcas extranjeras en España que trabajan aquí es muy importante, pero a las que poco les interesa la política que puede hacer la asociación respecto a la internacionalización de las marcas españolas. Pero ese es un capítulo muy importante porque, como habréis visto en las últimas estadísticas, el tema va creciendo y cada vez son más las marcas que están trabajando en otros países. Estos eran los principales puntos y a esos principales puntos se ha intentado dar respuesta durante este año de gestión. En primer lugar, el código deontológico fue adoptado ya definitivamente en su nueva versión. Se hizo una edición oficial del código que nos ha quedado un poco clarita aquí en la pantalla, pero esa es la portada que tiene y ese código sigue siendo el elemento valioso para diferenciarnos en el mercado. O sea, el primer nivel de garantías de que somos franquizadores ad hoc es el código deontológico. Y mantener durante 25 años que el código deontológico es importante para eso nos vale para superar momentos de leyes que a veces van adelante, a veces van atrás, creaciones de registros que aparecen y desaparecen y otras cosas. El código se mantiene como el código de Amurari. Van pasando los siglos y ahí seguimos con dientes. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Pues mantener la reputación de la franquicia, del sistema de franquicia, no solo de los franquizadores, en el punto 100. Aquí hemos estudiado, pero quería poner 100. Esa es la más importante. En cuanto al tema de la conflictividad, recordaros que en la anterior asamblea presenté unos resultados que había conseguido yo a través de internet de un periodista libre que anda por ahí dando noticias que hablaba de la escasa conflictividad que ahí él había encontrado en los juzgados de primera instancia. Eso me despertó el interés por ver qué podríamos hacer para analizar eso. Y sabiendo que tenemos un comité de expertos jurídicos, pedimos en esa asamblea que el comité, ayudado por toda la Junta y lo que hiciera falta, hiciese un estudio sobre esto. El resultado fue que esa asamblea que fue como la presente celebrada en el mes de junio, en aquella ocasión fue el día 13, se acordó que se hiciese ese estudio y en el mes de noviembre o diciembre, no me acuerdo, noviembre, me parece que fue, presentamos ya un documento, una publicación que era el Observatorio de Jurisprudencia en España, bajo la responsabilidad de la dirección del comité de expertos jurídicos que preside Jorge Ruiz de Villa, y ahí salían una serie de datos muy interesantes sobre el periodo 2014-2016, que lo que se pretende ahora, y es el propósito del comité, es ir haciendo el estudio avanzando un año adelante y dos atrás para acabar completando en cuatro o cinco años un estudio de 10-12 años, un periodo largo para ver la evolución. El resultado es de que ese informe, en primer lugar, nos hemos dado cuenta de que no existe en otras partes, en otros países del mundo donde hemos encontrado informes similares. En segundo lugar, nos sirve para dar respuesta a muchas preguntas, a veces intencionadas, no diré ni mal ni bien intencionadas, sino intencionadas, de determinados elementos de prensa que te pueden venir a preguntar qué pasa con la franquicia, y ahí tenemos una respuesta magnífica. Confectividad es esta, de qué estamos hablando. Entonces, creo que ahí esa propuesta, que fue muy bien acogida y muy bien rápidamente trabajada por el Comité de Expertos Jurídicos, nos ha permitido hacer un trabajo que creo que tiene continuidad y que si la próxima Junta lo quiere mantener, pues creo que hará muy bien en contar con este apoyo, porque de verdad que cuando tienes que hacer, sobre todo cuando representas a la asociación delante, sobre todo, de algún medio de comunicación y aparece el tema conflictividad, ese documento vale su peso en oro, porque pesa poco, vale más que su peso en oro. Bien, este es el documento, lo recordáis, todos lo habéis recibido en su momento, el que lo quiera tenemos todavía algunos ejemplares para poder distribuir, pero lo que se trata es de acabar convirtiendo esto en un buen libro que permita tomar decisiones claramente en este tema. En cuanto a las relaciones institucionales, tampoco voy a entrar en muchos detalles, si queréis luego me preguntáis, en el caso del ICEX que lo he puesto aquí abajo, digo mantenimiento de colaboración, porque con el ICEX lo que hacemos es eso, mantener la colaboración, nos ayudan algo con la feria de París, y creo que son nada más, ¿no? Bueno, en este momento, entonces antes era con París y México, antes era con media docena de ferias, pero cada vez se puede contar menos en ese sentido. Lo que estamos haciendo es mantener los niveles de colaboración para aprovechar todo lo que podamos en beneficio de los que van a exponer en el exterior. El que sí me parece más importante es el tema surgido con la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía, que hace referencia al registro de franquizadores. Algunos de vosotros nos habéis acompañado en una comida que tuvo lugar en este mismo hotel hace unas semanas con el Director General de Comercio del Ministerio. Yo no sé si el amigo Antonio García Rebollar sigue ahí o había un cambio ahora por los cambios políticos que se han producido en el país, no tengo ni idea, no tengo todavía ninguna noticia, pero lo que sí sé es que de las reuniones que tuvimos con él y de lo que se expresó luego en esa comida, los motivos de suspender y de buscar la anulación del registro de franquizadores están en la incapacidad del propio Ministerio para hacer un trabajo bien hecho en este sentido. O sea, el trabajo de mantener el registro se ha dejado siempre en manos de colaboradores, becarios o personal de menor importancia que han tomado decisiones tan curiosas como la que llevó en la última reforma que hicieron a registrar, en lugar de marcas comerciales, registrar patentes, con lo cual cada marca aparecía registrada con todas sus patentes. No recuerdo, no recuerdo cuántas sacaba, pero recuerdo las de Tous, que eran, que es de tu tierra, que sacaba 32 registros. Entonces el Ministerio decía, teníamos 700 marcas registradas. No, tenían 700 patentes registradas que habían puesto ahí como si fueran marcas. Con lo cual el registro había perdido todo su valor y su sentido. Pero Sergar System, por poner un ejemplo, pues de una franquicia con menos expansión que otras, tenía, me parece que son cinco marcas registradas. Tous, 32. Y en cada caso, Panus, puedo decir que creo que tenía 12 o 13. Entonces no había 700 registros. Había 20 registros, mal hechos. Entonces las subdirectoras del Ministerio optaron por plantear la supresión, así, directamente, del registro. Porque eso no hay quien lo lleve, por eso no se puede aguantar, porque los demás registros nadie los consulta. Este registro molesta, porque alguien lo consulta de vez en cuando. Entonces ahí es donde se propone su primer rol. Y toman una primera decisión que creo, sinceramente, que es como mínimo alegal. Que es comunicar al mercado que no hace falta registrarse en este momento, porque ellos han decidido suspenderlo como necesitan. Un mínimo de seis o ocho meses para cambiar el real decreto que rige esto. Que tienen que quitarle la parte de registro y dejarle la parte de información precontractual. Y todo eso es un proceso político que lleva su tiempo. Por lo tanto, ellos por su lado deciden suspender esto. A mí, sinceramente, y se lo he dicho a él, dudo mucho que un director general, una dirección general, pueda suspender lo que ordena un real decreto. Aunque sea por los motivos que sea. Creo que lo primero que tiene que hacer es arreglar el real decreto. Puede dejarlo en esta manera y puede avisarle a la gente, pero tiene que aceptar los registros y tiene que funcionar. El meollo de la cuestión de las urnas, eso que os estoy explicando es como un drama chino, van pasando desastres uno encima del otro, pero el desastre más grande quedaba todavía por llegar. El desastre más grande es que los sistemas informáticos aplicados para hacer estos registros no dependen del Ministerio en sí mismo, sino de los servicios informáticos de la presidencia del gobierno. Los servicios, que naturalmente no tienen idea de lo que es la franquicia, pero tampoco tienen idea de lo que es la fabricación de automóviles o cualquier otro aspecto que les pongan, ellos hacen su programa. Hicieron un programa para hacer el registro de franquicias y se olvidaron de las marcas extranjeras. Entonces, a nosotros se nos levantó la libre en el momento en que apareció la marca extranjera diciéndonos que no le permitían inscribirse en el registro. Claro, no nos habían dicho nada, pero no se podía inscribir sencillamente porque el programa informático no lo permite. Tan sencillo como esto. Me imagino que cualquiera de nosotros, en nuestra actividad diaria, si el sistema informático no nos permite algo, cogemos en un lápiz un papel, lo anotamos y decimos mira, hoy me ha llamado esta empresa que se quiere apuntar. Lo tengo que solucionar. Ahí no se hace eso. El Ministerio no funciona así. El sistema no lo admite, pues se acabó y ya está. Con eso ya rematamos y nos olvidamos del registro. Bueno, ¿qué paso hemos hecho para intentar que el registro no se hunda después de 20 años en la oscuridad total? Pues ofrecer al Ministerio los servicios de la asociación siempre y cuando el Ministerio se haga cargo de los costes que pueda tener este servicio para mantener vivo un registro, además gestionado, con una asociación que por lo menos tiene criterio de franquicia. Bueno, ahí estamos. Eso ha seguido adelante y la última noticia que hemos tenido al respecto es de que ellos se lo estaban estudiando y la siguiente noticia es que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Con lo cual ya voy a pasar de pantalla. Pero quería poner al tanto de lo que sucedía con esas cosas. La integración de franquiciados en la asociación. Este es un tema por el que nos acaban de preguntar ahora, lo dice a mí, una periodista. A mí me llaman preguntando hace tiempo. A María, que nos representa en la Federación Europea de la Franquicia, sabe que llevamos meses detrás de este tema. Y os cuento un poco la evolución que ha tenido en los últimos meses. Por un lado, es verdad que nosotros nos llamamos, me remonto ahora 25 años atrás, hace 25 años, nosotros nos llamamos Asociación Española de Franquizadores porque alguien, que además con nombre y apellido, de nombre no me acuerdo, pero de Castro sí, de apellido, ¿no? Gonzalo, 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 ¿no? No. Este era Miguel de Castro. Miguel de Castro, consultor, se había quedado con el nombre de una antigua asociación española de la franquicia que se había puesto en marcha y se había quedado sin funcionar porque lo llevaban tres consultores y no se pusieron de acuerdo en nada desde el primer día. Entonces, tuvimos que renunciar a este nombre y cogimos Asociación Española de Franquizadores que nos pareció entonces bien, hace 25 años. Pero ahora resulta que hace quizá un par de años un diputado europeo se dirige a la Unión Europea para hablar de determinado problema de la franquicia. Cuando la federación, simplifico, ¿eh? Pues si me equivoco me corriges, Marina, y cambio. Pero intento simplificar al máximo. Cuando la Unión Europea le dice, ¿usted a quién representa? Le dice, yo represento a la franquicia. Usted hace la federación europea de, sí, asociaciones de, y aquí hay asociaciones, ¿quiénes son sus socios? Pues mire, los franquiciadores. Ah, pues usted, usted representa a la mitad de la franquicia. Y nosotros hablaremos con ustedes cuando hablemos también con la otra mitad. Entonces ahí se encienden las luces de alarma, se pone todo rojo y empezamos a ver cómo integrar a los franquiciados en una asociación que originariamente ya llamábamos que tenía que ser de la franquicia, no de franquiciadores, y donde cabían todos. Donde la política que hemos seguido de información y de ayuda con los franquiciados que se han dirigido a nosotros ha sido siempre en positivo, de resolución. O sea, no hemos rechazado nunca a nadie por ser franquiciado, al contrario. Dado todo esto, entendemos que ha llegado el momento, y en la Federación Europea se entiende clarísimamente de incorporar franquiciados en los medios, incluso en las juntas directivas y en los medios de decisión de las asociaciones que estén dentro de la Federación Europea. Ese es el punto. ¿Cuál es el paso? Pues el paso tendrá que ser ver cómo se hace esta integración, también dando prioridad a los franquiciadores a la hora de decidir qué tipo de franquiciado y qué franquiciados pueden estar ahí. Y por nuestra parte lo que hemos ido haciendo durante este año ha sido un poco calentar el ambiente y cuando ha habido un premio de franquiciados, hemos procurado que nuestros franquiciadores estén representados a través de sus franquiciados en estos premios para que tengan visibilidad su franquiciado. En el jurado de premios de los premios nacionales en franquicia que estarán en el SIF de Valencia aproximadamente se ha incorporado un franquiciado en el jurado. O sea, estamos dando señales, estamos emitiendo señales de qué queremos hacer cosas en este sentido. Lo que sí le va a quedar a la Junta Entrante es el trabajo de hacer esto y hacerlo con todo el mismo del mundo para que quedan las cosas bien resueltas. Entonces, pero este es un camino que desde mi punto de vista es de una sola dirección. O sea, no hay, ¿y si hiciéramos? ¿y si cambiáramos? ¿y si ellos hacen su asociación? Creo que la integración, creo yo, es la mejor opción y lo que hay que hacer, como os ponía aquí, es arbitrar el cómo y el cuándo se hace esto. Sí que hemos estado trabajando, ya digo, en la línea de incorporar al franquiciado al máximo y seguiremos en esta línea mientras no nos decida lo contrario. Pero quería presentaros el hecho en sí, porque creo que puede ser de mucha importancia para el futuro de la franquicia, no solo en España, sino en general, en todo el mundo. Para seguir con los temas surgidos a partir de la Federación Europea, aquí simplemente citaros que la participación internacional de la asociación ha sufrido algunos cambios más o menos violentos en el último año, pero aquí hay dos apartados que han marchado magníficamente bien, y el otro también ha marchado bien, ahora os lo contaré. Y es que España continúa en el borde de la Federación Europea de la Franquicia, actualmente nos representa María González de Macrón, colaboradora de Luisa, y que pretendemos que siga manteniéndose en esa posición de colaboración y de presencia, porque está haciendo, y lo digo, no porque esté delante, y los que me conocen no saben que lo diría igualmente, que está haciendo un trabajo excelente. Eso, tenedlo en cuenta siempre que os hablen de la participación de la asociación española en Europa, tened en cuenta siempre que María está haciendo un trabajo que nadie antes ha podido hacer. Por otra parte, estamos como miembro de su pleno derecho del Consejo Mundial de la Franquicia, con una representación cada vez más activa y más actual, pero también tengo que deciros que hemos tenido que recomponernos en otro apartado, que es la proyección iberoamericana. En Iberoamérica hay un cuadrito pequeño que dice que causamos baja en la FIAF a la vista de diversas irregularidades estatutarias. Vale, es una manera de explicarlo, no hay mucho más que añadir, pero si queréis, con una pincelada os diré que en la Federación Iberoamericana hay un secretario general que incumple los estatutos en ese momento, desde nuestro punto de vista, otra cosa será lo que decida quien sea. Hay un futuro secretario general que incumple todos los estatutos y parte del sentido común dentro del mundo de la ética de la franquicia, y donde nosotros hemos estado cada vez más incómodos, no hemos podido arreglar nada desde dentro, en un mundo cerrado, la verdad es que se presentó una candidatura hablada por Eduardo para estar presentes ahí y tuvimos un empate con otra candidatura que había, que era la que nosotros consideramos irregular. Ese empate se podía deshacer con un empate, con un voto más que hubiesen dado. El voto le correspondía al presidente de México. El presidente de la Asunción mexicana mandó su voto a favor de España. Y el resultado del secretario general mexicano de la FIAF fue prohibir el voto de su presidente porque no había pagado la cuota del año. O sea, una cosa demencial. O sea, el propio secretario actúa contra su país, prohíbe a su presidente que vote y además no ha pagado la cuota por lo cual tampoco podría ser el mismo secretario general. Bueno, a vista de todo ese follón, hemos decidido levantar anclas y empezar a navegar sin la FIAF. Si en un momento determinado en la FIAF hay comprensión, que yo creo que a través de los acuerdos que tomamos ahora con otros países se puede dar, y hay entendimiento, podemos volver a entrar en la FIAF. Pero nos pasa, pues un poco lo que nos pasó hace muchos años con la Asociación Europea, que tampoco nos sentíamos entendidos. Bien, ahora hay que funcionar las cosas, pero el Iberoamérica no funciona. ¿Qué hemos hecho? Pues salirnos de la FIAF e inmediatamente empezar a proponer firmar convenios bilaterales con asociaciones nacionales de Iberoamérica. Hemos firmado la suba en los últimos meses con Venezuela, con México, con Portugal y con Guatemala. Ayer recibía yo para firmar y están a punto para firmar Colombia y Perú. Y se están negociando a petición de ellos Costa Rica y Argentina. Cuando hago, como han dicho, a petición de ellos, haciendo ahí una inflexión en la voz, es porque me parece muy importante que miembros de FIAF, porque todos estos son miembros de FIAF, están pidiendo firmar acuerdos bilaterales con nosotros. Con una excepción, que es Brasil, con el cual hay otro problema, con el asesor político. Pero ese ya llegará a otro año. Entonces, ese es el momento. Nosotros estamos, no queremos crear una FIAF 2, no queremos crear otra federación. Creemos en una política de entendimiento, que nos permita colaborar y hacer cosas, y donde esto no se ha cerrado a nadie. O sea, nosotros firmamos con Portugal o con Guatemala, y Guatemala mañana puede firmar con Colombia, o con México, o con quien sea. O sea, no, eso es un campo cerrado. Es abierto la colaboración y el crecimiento en un área geográfica necesitada, además, de franquicias y de inversiones y de desarrollo. Bien, pues estos son los cambios producidos en ese sentido. Quería hacer una referencia al Congreso de Franquicia Futura que se hizo el año pasado en Madrid. Aquí, casi que voy a leer solamente, dice, tras tres ediciones es necesario replantear la fórmula. También dice, la organización conjunta puede mejorar su coordinación. Nosotros nos hemos sentido excluidos en muchas decisiones que tomó el Banco Sabadell en la organización de ese Congreso. La periodicidad, esto lo tengo a considerar. Insistieron en hacerlo anual. Nosotros hemos dicho desde la periodicidad que debería ser bianual y con un contenido que llenase, no una simple reivindicación, ni otra cosa, ni otra cosa, ni otra cosa. No ha habido análisis posterior de conjunto. No ha habido ninguna noticia. Nadie nos ha dicho, pues nos ha gustado, no os queremos ver más, venir, que os abrazamos, nada, ningún comentario, ningún sentido. Y definitivamente no está previsto para este 2018. Por lo tanto, digamos que la tercera experiencia es un poco frustrante, ¿no? Pero eso que hay, y os lo quería comentar, porque nosotros venimos de la experiencia de cinco congresos anteriores, lo hemos dicho de estos tres con el Banco Sabadell, el primero, el magnífico, el segundo, mantuvo el nivel, y el tercero, desde el lugar, la ocupación, la participación y los contenidos, pues hemos visto que la cosa había bajado. Reconocemos nuestra participación en esta, digamos, malos resultados desde la vista de ese congreso. Hemos estado ahí y no lo hemos hecho bien, por una parte también de nuestra gestión. En cuanto a publicaciones, durante este año, ya lo sabéis, ha salido el libro oficial en 2018, llevamos 22 años con el libro, os anuncio que la edición de este año, aparecerá en Valencia como siempre, será la número 23 y cambiará un poco la imagen que hemos tenido hasta ahora. Nos hemos modernizado, le hemos dado un pequeño baño y saldrá yo creo que, creo que os gustará. Y además de esa publicación, pues aparecieron la franquicia en España y la franquicia española del mundo, un informe que lleva, el primero que lleva 12 o 14 o 15 años, no me acuerdo, no he descontado, y el otro 7 u 8, y que merecen bastante confianza en cuanto a los contenidos por el rigor con el que se está haciendo. Y por otra parte, que lo podemos publicar de la manera que lo hacemos, gracias también a la cooperación de un conocido grupo cooperativo llamado Cajamar, aquí presente, y que no quiero ejercer cita. Ya ves que no sabía que venías tú, pero yo había mostrado cartelito. Bien, voy acabando porque aquí os quería hablar de actividades, simplemente no quiero hacer una lista aburrida de cosas que hemos hecho durante el año. Todos vosotros habéis recibido boletines, habéis recibido mails, habéis recibido todo tipo de información sobre lo que hacemos, en cuanto a alimentarnos, sabéis que tenemos el café, los desayunos, el menú ejecutivo, aquí no paramos de comer, estamos siempre haciendo presentaciones con gente, y de todo eso tenéis buena noticia. Por lo tanto, yo no entro aquí. Lo que sí quiero hacer, es una mención especial, una actividad que no es una actividad en sí mismo, sino que es una, yo diría que brillante gestión por parte de quienes me han acompañado, que ha sido el acuerdo negado con el sitio valenciano. Con el sitio valenciano hemos pasado, dejarme hacer ahora también un poco de historia. Yo tengo, ahora ya puedo empezar a contar pataditas, yo empecé con el sitio valenciano en 1990, por allí no sé si andaba, creo que todavía no andaba, Paco, y desde el año 90 colaboramos en el crecimiento del sitio valenciano. Luego vino una época no tan buena, y unos cambios que decidió hacer el SIFE en su organización. Esos cambios fueron muy negativos para nosotros, no se nos trató, evidentemente lo vimos así, y lo que hicimos fue no discutirnos con nadie, sino sentarnos a hablar con Feria Valencia. Hablando con Feria Valencia, hemos conseguido llegar a nivel actual, que es una colaboración estrecha. Personalmente puedo decir que he tenido ocasión de saludar al presidente Feria Valencia, a su director general, pero también a quien he citado aquí especialmente, a Jorge Fonbellida, que es el director comercial de Feria Valencia, y a Paco Valero, que nos acompaña hoy, que es el nuevo director del certamen, un nuevo director con una experiencia de muchos años en ese certamen, ¿me equivoco? No, 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 nada. Y gracias a ellos y a la buena fe de todo el mundo, estamos en una posición para recuperar, los niveles de relación ya se han recuperado con el SIFE, pero creo que el SIFE también puede contar con nosotros para conseguir unos buenos logros en la edición de este año y en las siguientes. Por lo tanto, una feria que para nosotros es histórica, que como asociación nacimos en Valencia, durante la celebración de la feria del 93, pues claro, una satisfacción poder decir que hemos llegado a un acuerdo, y por eso lo quería citar especialmente. En cuanto a planes de futuro, pues como veréis, no lo veréis, a ver, daño uno, no tengo ningún plan de futuro, no quiero dar los planes de futuro, alguien se encargará de eso. En el punto 4 del orden del día, hay un cambio de junta directiva, y por lo tanto, para aquellos que todavía no lo sepan, yo definitivamente, y de una vez por todas, y ya era hora, Chabé, dejo la presidencia de la asociación, y por lo tanto, es la próxima junta la que tendrá que hacerse cargo de los objetivos. Si quiere recoger parte de lo que hemos iniciado hasta ahora, que lo recoja, si quiere hacer de la manera que lo haga, contará conmigo en toda la colaboración del mundo, y con lo que me pida en cada momento. Por lo tanto, os dejo sin proyectos para el año que viene. Y a partir de aquí, solamente me queda daros las gracias, y daros las gracias por eso que acabo de decir, porque voy a dejar la presidencia hoy de la asociación, si vosotros estáis de acuerdo, y si os ponéis muy pesados, sigo, pero prefiero que no. Pero aprovecho para daros las gracias, en primer lugar, a todos los socios, y pongo aquí por su comprensión y por su colaboración, tengo que dar las gracias muy especialmente al equipo de la propia asociación, y el equipo quiere decir Juan Carlos, quiere decir Vero, quiere decir Vanessa, quiero decir, bueno, el equipo, que es un señor equipazo, y me estaba olvidando de uno, Eduardo Madilla, y también por la parte del equipo. También quiero dar las gracias a los que me han entendido, a los que me han ayudado, quiero dar las gracias a los que no les he gustado y me lo han dicho, pero también se las quiero dar a los que ni me han entendido, ni me han ayudado, ni les he gustado, pero no lo han dicho. De estos conozco algunos. Por lo tanto, gracias a todos, también a estos, gracias a todos, y a los que nos han ayudado, y a la vida de la selección. A partir de aquí, estaba sufriendo porque quería provocar eso, ¿eh? A partir de aquí, seguimos con la asamblea, los datos económicos, que es el segundo punto, y seguiremos luego con el día tercero, que es también el libro de comunicación y luego ya entraremos en otra fase, entraremos en la tercera fase.